En algún lugar de la ciudad, un brillante científico está al borde de un descubrimiento asombroso. Las células siguen vivas, son estables. Por fin, podremos reemplazar la piel dañada. Entonces, sin heroicidades, por favor. Destruyeron todo lo que él tenía, todo lo que amaba, todo aquello que él era. Ahora, el crimen tiene un nuevo enemigo y la justicia tiene una cara nueva. Tenía miedo de que ya no me quisieras. Pues claro que te quiero. La buena noticia es que sé quién ha provocado nuestros últimos problemas. Acaba con él. ¡Mira a tu alrededor! ¡Es todo mío! Tiene el poder de parecerse a cualquier hombre. ¡Ahora son dos hijos de puta! Pero es distinto de cualquier hombre. Tengo que decirte algo de mí. Es una cucaracha. ¿Crees que le has matado? Y aparece en otro sitio. En la hora más oscura. ¡Julie! ¿Quién es el auténtico monstruo? Hay una luz que brilla en todos los seres humanos. Excepto él. El director Sam Ryan. Darkman.